¡Suscríbete! Supongamos el siguiente escenario. Un personaje misterioso, pero sospechoso, se encuentra echando volados. Siempre apuesta sol y parece muy afortunado con su decisión. En los 10 volados que hemos visto, esto fue lo que le salió. El primer volado fue sol, el segundo sol, el tercero sol, el cuarto águila, el quinto sol, el sexto sol, el séptimo águila, el octavo águila, el noveno sol y el décimo sol. Con estos resultados lleva ganando 7 de 10 volados. Si quisiéramos imitar la decisión que él toma, ¿qué podríamos hacer? El problema es, dada una moneda sospechosa, ¿cómo determinar qué elegir la siguiente vez que se lanza la moneda? Nuestros ejemplos, en este caso, son los volados que hasta ahora se han lanzado. Una primera y muy válida opción es modelar la moneda como un evento probabilístico. De esta forma, si podemos determinar la probabilidad de las caras de la moneda, básicamente estaríamos definiendo el modelo de esta. Basado en ese modelo y la probabilidad más alta, podríamos tomar la decisión de qué escoger la siguiente vez. Bajo esta técnica, la arquitectura corresponde a dos probabilidades, la probabilidad de sol y la probabilidad de águila. Sin embargo, la probabilidad de águila queda establecida una vez que se define la de sol. Con esto en mente, nuestro problema solo tiene un parámetro, la probabilidad de que caiga sol. Para estimar este valor, podemos seguir una metodología pre-frecuentista y dividir el número de soles entre el número de volados. De esta forma, el resultado es 0.7. De esta forma, predecimos que de cada 10 volados, 7 serán soles. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es siempre apostar sol, como lo hace nuestro personaje sospechoso. Otra opción es usar una técnica más sofisticada. En este caso, exploraremos el perceptrón promedio. En el corazón de este algoritmo está poner a prueba nuestro modelo y corregirlo si es necesario. Para lograr lo anterior, se usa el modelo para predecir uno de los volados ejemplos. Si hay un error, se le castiga y se modifican sus parámetros. El pseudocódigo del algoritmo lo pueden ver en pantalla. El algoritmo necesita como entrada un modelo, los ejemplos, el número de veces que estará iterando y la cantidad de corrección a ser. Pero, el modelo es el que queremos calcular. ¿Cómo podemos dárselo al sistema si es lo que buscamos? En realidad, lo que espera el algoritmo es un modelo inicial que irá cambiando conforme el algoritmo lo compara con otros ejemplos. Una opción de modelo inicial es asumir máxima ignorancia y decir que sol y águila son igualmente probables. Es decir, el modelo consiste en la probabilidad de sol igual a 0.5. Usando este modelo, simulemos un primer volado e imaginemos que obtenemos águila. Al compararlo con nuestro primer ejemplo, vemos que esperábamos sol. Quiere decir que nuestro modelo está mal, por lo que tenemos que corregirlo, para que sol sea más probable. Por lo que lo corregimos con el valor de corrección, resultando en el siguiente modelo. Ahora, volvemos a simular un segundo lanzamiento utilizando nuestro modelo. En esta ocasión, cae sol y esperábamos sol. En nuestro segundo ejemplo, no corregimos. Volvemos a simular un tercer lanzamiento y en esta ocasión, cae un águila. Como nuestra tercera moneda esperada es sol, corregimos nuestro modelo. A, que la probabilidad de que caiga sol es 0.7. A continuación, se presenta la secuencia de otras tres simulaciones. En el cuarto volado, cae sol y esperábamos águila. Se corrige nuestro modelo, a que la probabilidad de sol es igual a 0.6. En el quinto volado, cae sol y esperábamos sol. No se corrige. En el sexto volado, cae águila y esperábamos sol. Nuestro modelo se corrige, a que la probabilidad de sol sea 0.7. Así, estamos consecutivamente hasta acabar con los ejemplos. Y luego volvemos a iterar sobre los ejemplos hasta cubrir el número de iteraciones del algoritmo. Una vez que el algoritmo termina, en lugar de entregar como resultado el último modelo, el algoritmo regresa el promedio de todos los modelos. Por ejemplo, en una simulación con 100 iteraciones y una corrección de 0.10, el modelo promedio fue probabilidad de que caiga sol es igual a 0.7, que es un modelo similar al calculado de manera explícita con probabilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!